Bueno, antes de que lo sometan a la votación, quería decir unas palabras con respecto a esto. Creemos de la necesidad e inmediatez que tiene esta problemática en Chaltén. También pedimos disculpas por la desprolijidad parlamentaria que se ha llevado adelante, dado que es una ley que ha tenido que tener un estudio previo. Ha salido todo muy sobre la obra. Pero creo que hemos sido votados para ser responsables, para que podamos llevar la respuesta a la gente. Y esta es una necesidad que viene desde hace mucho tiempo en Chaltén, que es la falta de espacio para organización. Había notado que por ahí me hubiera gustado que me hubieran llamado en algún momento fue el exgobernador Puricelli, fue el gobernador actual. Fueron a esta reunión de parques nacionales, que es donde se está tratando de reubicar y de ampliar el égido municipal de Chaltén. Y estaría bueno tener participación, porque yo me acerco muchísimo a la gente de Chaltén, y también me acerco a la gente de Tres Lagos, porque soy el diputado por el cual fui elegido, y para que en cierta manera también traiga la palabra acá al recinto y que la conozcan todos, ¿no? La conozcan todos mis pares. Pero bueno, no ha sido así, esto ha surgido hoy a la mañana, me he enterado del tema este, y por supuesto que vamos a acompañar y vamos a salir adelante con esta emergencia habitacional que es tan necesaria. También hay que hacerse como provincia un mea culpa, porque si en el año 12 de octubre de 1985, cuando el doctor Puricelli lo estableció como un lugar geopolítico para establecer soberanía y poder crecer, y después con el tiempo, el crecimiento exponencial que tuvo Chaltén, no le podemos dar esos espacios, nos estamos contrariando, como sociedad, como pueblo, como santacruceño, no le estamos dando el lugar a todos los pobladores de esa región que necesitan tener su casa propia, su espacio. De hecho, me junté también por el tema del problema habitacional que tienen todavía por resolver, que lo están resolviendo, que es las 22 viviendas y donde los vecinos nos explicaban, hay chicos que nacieron en Chaltén, que tienen hoy 23, 24, 25 años, que tienen una familia conformada, tienen un hijo y necesitan imperiosamente ese lugar porque quieren quedarse ahí, porque son de ahí. El que ama su tierra quiere estar ahí y muchos de los chicos que se han ido a estudiar también quieren volver a Chaltén o, bueno, los pueblos de cada uno. Eso significa seguir haciendo soberanía y poder seguir creciendo como santacruceño. También, por supuesto que ha generado gran revuelo y mucha expectativa en la localidad del Chaltén por estas horas, me han llamado y están contentos y están con mucha expectativa y esperando este avance de poder quedarse con las tierras. Hay mucho por hacer, pero que no se olviden, me piden encarecidamente que no se olviden que los generadores de todo lo que puede llegar a crecer Chaltén son los propios vecinos, entonces que le den la participación necesaria al intendente, a los concejales, a los vecinos, a los distintos organismos que tienen que ver con esta ampliación del égido. Para que no tengamos los problemas que hoy tiene Chaltén de servicios, hay muchos problemas de servicios que no son de ahora, son desde un tiempo prudencial se han venido produciendo temas con la luz, con el gas, con servicios públicos en la planta de tratamiento, todo eso hay que atacarlo. Entonces, si además le generamos un crecimiento en parcelas, lógicamente que hay que proyectar, hay que urbanizar, de acuerdo a ese crecimiento, con un código urbanístico que corresponda al lugar, que tenga que ver con el lugar, marcando todas las pautas, porque esto no va a ser fácil, no ha sido fácil para... Y en esto, tengo que ser sincero, reconozco la acción que ha llevado adelante el gobernador Vidal con la gestión con parques nacionales, que gracias a eso se ha empezado a movilizar todo esto y que ha sido una demanda de hace mucho tiempo. Pero vuelvo a insistir, hay que generar estos espacios y esta ampliación del ejido como corresponde, con las partes intervinientes, que sepan del crecimiento, que sepan de la urbanización, que llevemos la infraestructura necesaria para que esa parte donde tenga que crecer Chaltén tenga la infraestructura básica y no le demos un problema, sino que le demos una solución. Todo eso hay que armarlo, seguramente a través del tiempo y de la generación de los convenios que se tengan que hacer con parques nacionales, con los privados, pero por sobre todas las cosas que le den la prioridad al municipio de Chaltén que maneje las tierras, porque si no sería un despropósito volver a volcar todo esto que se ha logrado en llevárselo al Consejo Agrario Provincial que por ahí hoy no tiene la representatividad que sí lo tiene un intendente por el cual tenemos que decidir que vaya el manejo en manos de la Intendencia de Chaltén. Simplemente acotar esas cosas y felicitar por esta proposición que se ha hecho. Entiendo que esta herramienta de emergencia habitacional tiene que ver con lo que va a venir, con todo lo que va a venir para Chaltén. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo y simplemente eso. Gracias.